este ejercicio está interesante porque más allá de las interpretaciones geométricas que yo podría hacer porque acá me dicen que tengo un vector u con estos datos esta definición en forma polar el argumento y el módulo o norma acá tengo la suma de dos vectores y me piden hallar uno de los humanos yo podría hablar de composición descomposición sumar el opuesto voy a hacer otra cosa más más casi día sistemática antes que toda esa interpretación después lo voy a interpretar geométricamente no está mal ni es mejor uno u otro método lo importante es que tienen que manejarse de las dos maneras y para eso hay que pensarlo estudiarlo y reestudiar el primer vector me dice que tiene radio 1 o sea perdón módulo 1 este sería el vector supongamos que esto es la unidad esto es sum y ángulo pi sobre 4 positivo el vector u más b tiene raíz de 2 esto sería 1 2 por acá esto es raíz de 2 aproximadamente y el ángulo es pi sobre 2 es 90 grados esto es u más b u más b y lo que yo tengo que hallar es precisamente este vector b que sumado con este u me da todo esto será un vector por acá vamos a ver tendría que armar un paralelogramo pero no lo voy a hacer gráficamente lo voy a hacer analíticamente tranquilo porque estamos en álgebra vectorial así que podemos usar conceptos de álgebra vamos a hacer eso voy a buscar las componentes de u mire mi vector u sus coordenadas su componente será el la norma el módulo 1 por el coseno de pi sobre 4 la primera la segunda es la norma 1 por el seno de pi sobre 4 pi sobre 4 son 45 grados 45 grados perdón y esto vale raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 o sea que tengo acá 1 por raíz de 2 sobre 2 y 1 por raíz de 2 sobre 2 ya están las componentes de ahora voy con esto yo digo el vector u más b es su norma raíz de 2 por el coseno del ángulo por el coseno de pi sobre 2 y su norma por el seno de pi sobre 2 coseno de pi sobre 2 esto es 0 así que acá tengo 0 seno de pi sobre 2 vale 1 esto me queda raíz de 2 bueno y ahora voy a hacer algo muy sencillo que es yo necesito b así que voy a escribir acá u más b y me queda cero con pi coma raíz de 2 y abajo y tengo raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 yo necesito este voy a restar miembro a miembro estas dos igualdades en realidad voy a restar este vector a esto y como resto un vector le sumo el opuesto no voy a ponerme tan rebuscado se debería hacer de esa manera porque restar un vector es sumar el opuesto yo lo que voy a hacer es si tengo u acá y le resto o le quito u cancelo esto con esto y simplemente me queda b igual a 0 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2 eso directamente es menos raíz de 2 sobre 2 esto menos un medio de eso mismo raíz de 2 sobre 2 esta es la respuesta al problema lo voy a graficar a ver si tiene facha, tiene sentido aparentemente esto tiene componente raíz de 2 sobre 2 en x negativa y en y positiva sería un vector así a 45 grados de esto estos son valores muy típicos y fíjense este sería w o b que si yo sumo estos dos haciendo la regla de paralelogramos bastante bien está obtengo u más b o doble b este más este me da este esa sería la interpretación geométrica pero lo que uno tiene que llegar es a esto a poder restar sumar vectores con facilidad respetando obviamente las reglas yo no puedo restarle a la norma de este la norma de este y hacer cualquier cosa con eso hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.